Quisiera empezar recordando la fecha, hoy es 24 de abril del 2024, 24, 24, el presidente se va el primero de octubre, el mesías tropical ya termina, el viejecito precioso se va a ir a la chingada el primero de octubre, lo ha dicho, no yo. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Estas facultades extraordinarias que le están dando a la presidencia, no se las están dando a él, se las están dando a los siguientes presidentes que históricamente van a gobernar este país y se le están dando a los 32 gobernadores actuales y de futuro. Porque ¿saben qué va a pasar cuando le quieran revocar estas capacidades al siguiente presidente? La va a vetar. Es decir, el desmoronamiento que están haciendo de la república no es un tema de aquí a octubre en lo que resuelven extorsionar a algunos cuates de Ayotzinapa para que canten. No, no es nada más para que la ministra Norma Piña pase una mala noche mañana y le dé un retortijón. Esto va a seguir por décadas. Por décadas va a haber ecocidios en los estados porque nadie va a poder meter amparos que suspendan esas obras. No nada más de los presidentes de la república, de los gobernadores. Por décadas se le va a conceder amnistía a delincuentes. Presidente, quisiera empezar recordando la fecha. Hoy es 24 de abril del 2024. 23. 24. 24. El presidente se va el primero de octubre. El mesías tropical ya termina. El viejecito precioso se va a ir a la chingada el primero de octubre. Él lo ha dicho, no yo. ¿Qué les quiero decir con esto? Todas estas facultades extraordinarias que le están dando a la presidencia, no se las están dando a él. Se las están dando a los siguientes presidentes que históricamente van a gobernar este país. Y se le están dando a los 32 gobernadores actuales y de futuro. Porque ¿saben qué va a pasar cuando le quieran revocar estas capacidades al siguiente presidente? La va a vetar. Es decir, el desmoronamiento que están haciendo de la república no es un tema de aquí a octubre, en lo que resuelven extorsionar a algunos cuates de Ayotzinapa para que canten. No. No es nada más para que la ministra Norma Piña pase una mala noche mañana y le dé un retortijón. Esto va a seguir por décadas. Por décadas va a haber ecocidios en los estados, porque nadie va a poder meter amparos que suspendan esas obras. No nada más de los presidentes de la república, de los gobernadores. Por décadas se le va a considerar amnistía a delincuentes. Permítame, diputado. Sí, diputado. Por favor. Bueno, primero solicitó una moción de orden. Porque Rodolfo está abordando el segundo dictamen que todavía no está en discusión. Estamos en amparo. Gracias, diputado. Adelante con su intervención, diputado. Gracias, diputado, porque justo me permite expresar por qué doy contexto. Porque el tema de la amnistía y el tema del amparo y el tema de que los jueces se elijan son solo ingredientes de una sola receta. Están desmantelando la república. Están dando vuelta atrás a lo que hemos construido en la división de poderes para regresar a la presidencia imperial y a la dictadura de partido. Y ustedes podrán estar muy contentos con eso, pero les recuerdo que en una dictadura de partido, el día que llegue alguien que no les guste, los van a cortar. Y se van a quedar fuera. Y no vamos a tener herramientas democráticas para volver. Y no vas a poder volver a ser un plantón en reforma, Manuel. Aunque te quedes ahí seis meses, te van a detener. Es decir, lo que conquistaron ustedes desde la izquierda, que fue consolidar una división de poderes, que fue consolidar la capacidad de ejercer a través de la democracia nuestros derechos, hoy ustedes lo están desmantelando. Y mañana, a la vuelta de la esquina, en 15 años, ustedes mismos están a arrepentir de estas decisiones que están tomando. Miren, esto sí les va a sorprender. En lo que dice usted, diputado, sobre la ley de amparo, estoy parcialmente de acuerdo. Está sobredimensionada la capacidad de un juez para otorgar la suspensión de amparo. Pero eso no quiere decir que haya que cortarla de tajo. Debe haber algunas causales que se queden. Y debe haber un procedimiento, a lo mejor más complejo. A lo mejor deben de participar más jugadores. Pero debemos de dejar alguna herramienta para que los ciudadanos nos podamos defender. El problema es que no nos están dando tiempo para proponer esas ideas. Están pasando con la planadora y en vez de mejorar el sistema jurídico, le estamos dando todo a la presidencia de la República. Señores, quedémonos a un periodo extraordinario. Pasemos una buena ley de amparo. Háganlo por el país. De verdad, de verdad están cometiendo un error que le va a costar a muchas generaciones y quiero que queden sus conciencias. Gracias, diputado. Continuamos con la lista de oradores. El siguiente orador, a favor. ¡Gracias!